Estas son las noticias de seguridad. Un año más de medidas extraordinarias permitirá finalizar diversos proyectos. El ministro de Seguridad Ramírez Landaverde afirmó que las medidas extraordinarias son un factor fundamental que ha contribuido a mantener el control de la criminalidad y que con la extensión se terminarán proyectos de infraestructura, tecnología y de sistemas. Agentes realizan inspecciones en transporte. Más de 140 registros de vehículos particulares y microbuses de transporte colectivo verificó la PNC en la avenida Los Isimeles en San Salvador para buscar y prevenir ilícitos. Reconocen los esfuerzos de privados de libertad. 28 internos recibieron reconocimiento por parte de las autoridades de centros penales por haber obtenido las notas más sobresalientes en la PAES. Policía captura a sujeto con motocicleta robada. La delegación policial de San Salvador detuvo a Lucas Ponce por el delito de receptación, quien se conducía en una motocicleta con reporte activo de robo. Buscan evitar saldos fatales en accidentes. Las autoridades de tránsito han redoblado esfuerzos con dispositivos y otras acciones para evitar accidentes viales y reiteran el llamado a los conductores a la responsabilidad y prudencia. Estas fueron las noticias de seguridad.